Dos meses pasaron, todavía hay muchas dudas, muy pocas certezas, muy pocos avances en materia judicial. Dejamos de lado este tema y hablamos de un caso que tuvo resonancia aquí en Bahía Blanca, el caso de un joven baleado aparentemente por su expareja en una esquina del barrio Pampa Central. El joven se repone favorablemente y ayer la policía desarrolló un allanamiento en la vivienda de la sospechosa que al ser detenida dijo ante las cámaras de Canal 9 que ya no había sido. ¿Va a hablar? ¿Por qué lo hizo? ¿No lo hiciste vos? No, no lo hice yo. En el día de la fecha el doctor Guillermo Mercury, titular del Juzgado de Garantías, a un pedido del doctor Oscar Duceide, nos habilitó el allanamiento a este domicilio, Pacífico 1066, donde vive Daniela Sibetarelli, de 18 años. Esta chica el día de ayer, utilizando una moto, le había efectuado un disparo de arma de fuego a su expareja, al joven Maldonado, que todavía, debido a esa lesión, permanece internado. El juez de garantía se ordenó el allanamiento a este domicilio en busca de la arma y la detención de la joven. El arma hasta el momento no ha sido hallada. Estimamos que después del hecho, esta joven se descartó de la misma. ¿No estaba sola ella, verdad, en el hecho? No, estaba acompañada por otra joven, pero la orden de detención vino específicamente para esta joven, debido a que es la que efectuó el disparo. ¿Y con respecto a la moto que utilizaba en ese momento? La moto también va a ser secuestrada, como algunos elementos, algunas prendas, que se van a hacer motivo de investigación. Se va a ser derivada a cuerpo médico, va a ser revisada por el facultativo, como lo ordenó el juez de garantías, y después va a ser trasladada a una dependencia acá de Bahía Blanca. ¿Y está detenida por tentativo de homicidio? Por tentativo de homicidio agravado. ¡Gracias!